Tengo que ir a trabajar, porque ahora hay que sacar también para el chamaco que esperas. Pero te lo advierto, Casandra. Pobre de ti si te sales de la casa, porque ahora sí te voy a tener, pero bien checadita. Mamá, no me voy a salir. Ya le pedí el favor a doña Juanita, para que te vigile. Y ya veré la manera de no trabajar en las noches, para que no te andes ahí metiendo en malos pasos. Sí, mamá. Ya me voy a cambiar, porque no quiero que se me haga tarde. Virgencita de Guadalupe, mi morenita, sé que me equivoqué. No debí ir a esas fiestas a espaldas de mi mamá. Ahora ella está enojada conmigo, y mis amigos también. Por favor, perdóname. Y ayúdame para saber cómo fue que me embaracé. Necesito saber la verdad, para poder ser una alerta de esperanza. Por favor, ayúdame. Virgencita de Guadalupe. Ahora te necesito más que nunca. Mira qué rosa tan bonita te dejaron. Pero sin agua se va a secar. Virgencita. Tú que sabes de los dolores que a veces dan los hijos Te pido que me ilumines Para poder orientar a mi hija y ser una mejor madre Por favor Aquí otra chera bien fría para la reina de las fiestas ¡Esa soy yo, la reina! ¡Vamos a evitar que esta fiesta se va a poner mejor! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Vamos! Ya estoy aquí, hija Espero que te hayas portado bien Sí, ma Me porté bien y no salí de la casa, como me dijiste Hija, espero que me comprendas Tú sabes que eres todo para mí Por eso me duele tanto que me hayas estado engañando Mamá, te comprendo Sé que hice mal Y sigo sin explicarme cómo quedé embarazada A veces me siento tan extraña Eso es algo que vamos a averiguar Te lo aseguro Maestra, pase bien ¿Qué hace tan temprano? Vengo llegando de trabajar Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Si viene temprano es porque tengo algo que decirles Ahora más que nunca estoy segura Que en esas fiestas que organizan los muchachos Hay algo que lastima a las chicas ¿Por qué está tan segura, maestra? Porque hoy me dieron la noticia De que Norma está en coma Ella fue a una de esas fiestas Y ahora está en coma Mire, acepté hablar con ustedes Aún cuando no son familiares de la paciente No solo por la gravedad del asunto Sino porque usted como docente del plantel Donde existe Norma Podrá abrir una investigación Con las autoridades educativas pertinentes ¿Pero qué pasa, doctor? Se encontró una fuerte dosis de droga en el cuerpo de Norma Y eso fue lo que provocó el coma Se le mandaron a hacer unos estudios más completos Pero descubrimos qué rastros de que tuvo relaciones sexuales ¿Entonces la drogaron para abusar de ella? Estamos haciéndole estudios Por el momento no lo puedo asegurar Pero es muy probable Conseguiré primer caso Entonces, eso fue lo que le hicieron a mi hija La drogaron para violarla La drogaron para violarla La drogaron para violarla La drogaron para violarla Yo no drogué a Norma Yo no sé realmente en qué momento Norma se metió a esas drogas Tú y Gerardo se aprovecharon Y drogaron para abusar sexualmente de ella Sí, tuve relaciones con Norma Pero fue porque ella aceptó No sé en qué momento ella se metió a esas drogas Ya le dije la verdad Si quiere, pregúntale a Gerardo Ya basta de acusar de esa manera a mi hijo Usted no tiene pruebas de lo que está diciendo Por lo tanto, mi hijo No tiene por qué estar en este interrogatorio Tiene razón, aún no tengo pruebas Pero no crea que la investigación se va a detener No voy a parar hasta saber la verdad Sobre el coma de Norma Vámonos, hijo No tenemos nada que hacer aquí Malditos Ustedes fueron los que abusaron de mi hija Se aprovecharon de ella y la embarazaron Nosotros no hicimos nada, señora No tenemos la culpa de que su hija sea una loca Ya, hijo No entres en provocaciones con esta gente Nosotros no hicimos nada Por eso nos están dejando libres ¿Sabe qué, señora? Mejor averigüe con quién se está revolcando su hija Le prohíbo que se acerque a nuestros hijos Ellos no hicieron nada Vámonos, hijos Tranquilice, Severinice Vamos a seguir luchando para que se sepa la verdad ¿Cómo es posible que los haya dejado ir? Ellos son los culpables No solo de que esa muchacha esté en coma Sino también de que mi hija esté embarazada Estoy segura de que ellos la violaron Sí, pero por desgracia no hay pruebas que los incriminen Que usted lo señale como culpables no es suficiente Y Norma no puede declarar Así que nadie puede desmentir lo que ellos dicen Esos muchachos van a quedar libres Y van a seguir lastimando jovencitas No, señora Tenga la plena seguridad que la investigación no se detendrá Y tarde o temprano los culpables caerán El médico dijo que cuando se le hicieron los estudios a Cassandra No se detectó ninguna droga Lo que pasa es que ese tipo de drogas que usan para abusar de las mujeres Los rastros desaparecen a muy poco tiempo Por eso trata de recordar si Toriba y Gerardo te daban algo cuando salías con ellos De lo poco que recuerdo Ellos no me daban nada Solo me daban cervezas ¿Y te asegurabas que esas cervezas te las dieran cerradas, hija? No, mamá Ellos siempre me las daban abiertas Claro Te las daban abiertas porque ya les habían puesto la droga ¿Qué más puedes recordar? Bueno, les repito que hay cosas que no recuerdo bien Ese es otro de los síntomas de ese tipo de drogas La pérdida de memoria a corto plazo ¿Creen que ellos hayan hecho eso para que yo haya quedado embarazada? Existe esa posibilidad, hija Pero eso es lo que las autoridades están averiguando Estoy harto de que en esta maldita escuela todos me vean como un bicho raro Espero que mis padres ya me cambien de esta escuela Ojalá eso pasara conmigo Pero mamá dice que si yo no debo nada Entonces no tiene por qué cambiarme de escuela Ni lleva Ahí está otra vez esa gente Esto no te preocupes Eso no tiene ninguna prueba contra nosotros ¿Qué quiere aquí? Ya declaramos la verdad Por el momento no me interesa hablar con ustedes Vengo a hablar con la directora del plantel Para que me autorice a hablar con sus compañeros Seguramente alguien vio algo Y me dirá quién es el culpable No manches La policía no nos va a dejar en paz Pues ya No piensas de collón Nadie va a decir otra cosa que no sea lo mismo que nosotros ya dijimos Por favor no te pongas como loco No, mejor yo no entro ir a la escuela Eres tarado, van a sospechar más Yo no quiero estar donde está la policía Yo me largo Cobarde A echar todo A perder el idiota ¿Qué onda? ¿Por qué te regresaste al salón? Ah, porque Pues tenía sed de Buenos días Muchachos, por favor toman su lugar La señora directora va a decirles algo Después de lo que les pasó a sus compañeras Casandra y Norma El agente Navarro me ha solicitado Revisar las mochilas de los alumnos Para verificar que todo esté en orden No, no, claro, claro que sí Agente, por favor Revise, yo tengo todo en orden Yo le ayudo a sacar mis cosas Todo está bien, mire ¿Todo bien? Al parecer todo está en orden Todo en orden Ahora tú Muéstrame tu mochila Dime para qué usas estas cápsulas ¿Son para drogar a tus compañeras? ¿Son para drogar a tus compañeras? Todo te acuso, Gerardo No tiene caso que lo niegues Esas cápsulas que se encontraron en tu mochila Contienen los mismos químicos y componentes Que se encontraron en el cuerpo de Norma Y que le provocaron el coma Esas cápsulas no son mías A mí me las plantaron Le juro que no son mías Si no son tuyas Entonces, ¿de quién son? Aunque lo sigas negando Todo te acusa Estuviste en las fiestas Donde hubo víctimas de violación Mismas Que fueron ultrajadas Por estar bajo los efectos de la droga Quien se encontró en tu mochila Y ahora vas a pagar Por todo lo que hiciste Mi hijo no va a decir nada Le voy a conseguir un abogado No, no, no Voy a decir la verdad No fui yo solo el que lo hizo El Oribio fue el que pesó todo Él me dijo que Me ayudara a drogar a Cassandra y a Norma Para violarme Entre los dos las violamos Te voy a decir toda la verdad Que no solo fui yo el que le hizo daño A Cassandra y a Norma Oribio tiene un cuate Que le vendía las cápsulas Digo que eran muy efectivas Y que no dejan Ningún rastro Te digo que es buena idea La verdad es que ni se van a dar cuenta Las chavas a las que se las demos No sé, carnal ¿Qué tal si nos cachan? ¿Qué nos va a cachar? Mira, ya verás Que las chavas no se van a dar ni color Y nos lo vamos a pasar de lujo Mira, pues somos en mi casa Porque mis papás no están Porque se van a ver a mi abuela Que está enferma ¿Y a quién se las daríamos? ¿Qué onda, chavos? Mira, a los dos siempre nos ha gustado Cassandra Y no me molestaría compartirla Con mi mejor cuate Al principio Solo les dábamos cervezas Para que se fueran entonando Pero cuando veíamos Que ya estaba muy tomada Y que ya se iba a acabar la fiesta Le ponía esas cápsulas De vida Para que se desmayara Pero con Norma Nos pasó la mano Ya no despertó Y me he arrepentido De Navarro Pero no lo hice solo Toribio tuvo la idea Pero la culpa es de ese chavo Que le vendía las cápsulas Es que en el celular de Toribio Ahí está el teléfono del chavo Que le vendía las drogas Ay, mija No comiste nada No me gusta verte así Tienes que comer Hazlo por el bebé Maestra Rosado Fácil Les tengo noticias A partir de que detuvieron a Gerardo Se logró detener también a Toribio Y al verse descubierto No lo quedó de otra Más que confesar Que él puso las pastillas En la mochila de Gerardo Y que Efectivamente Entre los dos drogaban a Casandra Pero aquí estoy yo, mi hijita Que soy tu mamá Y te voy a sostener Para que salgas adelante Y superes esta situación Tan difícil ¿Qué te pasó? Gerardo y Toribio Irán a un centro de internamiento Y adaptación De adolescentes infractores Allí pagarán Por lo que te hicieron Esos cobardes Se van a murir en la cárcel Por lo que le hicieron a mi niña Saber la verdad No cambiará las cosas Pero al menos Me da la tranquilidad Que necesito Para seguir adelante La maestra Rosaura Nos recomendó a las dos En una escuela Donde tú vas a seguir Con tus estudios Y yo voy a entrar A trabajar de día Como conserje Para que nunca más Te vuelva a dejar sola Gracias mamá Y te juro que nunca más Te voy a volver a engañar Y maestra Le quería pedir otro favor Si me podía ayudar A hablar con otros grupos Para contarles mi experiencia Y ayudarles a los chavos A que no estén expuestos A situaciones como estas Y ser para ellos Una alerta de esperanza Claro que sí Y ya verás Que vas a salir adelante El consejo De todas las mamás Siempre ha sido Y será Que no recibas Bebidas abiertas Ya sea en el antro O en la casa de un amigo En donde sea Debes verificar Que la bebida Esté cerrada Y que no tenga indicios De haber sido abierta Pero muchas veces Ese consejo No lo tomamos en cuenta Los chavos Queremos divertirnos Descubrir el mundo Por nosotros mismos Pero siempre Debes ser Con responsabilidad Habrá momentos Maravillosos Que pasemos Con nuestros amigos Pero también Habrá personas Que nos quieran lastimar Y nos muestran Una falsa amistad Por eso Hay que estar atentos No pensemos Que no nos puede pasar Tampoco pierdas De vista Lo que tomas Porque un descuido Puede tener Consecuencias graves Como un coma Una violación Un embarazo Una enfermedad No olvides Que la prevención Es Una alerta De esperanza Lo que tomas Que no nos puede pasar Que no nos puede pasar Es Gracias por ver el video.